¡Hola, hola, mis stars! Bienvenidos a mi canal. Y para los que no me conocen, yo soy Jade, mejor conocida como Adelie Star. Y bueno, mis stars, hoy en este nuevo videíto les traigo este niño, que se llama Google Galaxia. ¿Verdad? ¡Galaxia! ¡Galaxia! ¡Oh, qué bonita! Pero antes de todo, no olvides suscribirte a mi canal, darle like a este video y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando tú hagas videos. Y bueno, no olvides como dice Google Galaxia de la Galaxia. Bien como aquí, así como aquí, así como aquí. Está súper bonito, ¿sí? ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Voy a revisar de la Galaxia. Está súper cool. ¡Me encantó! Y bueno, y bueno. Voy a hacer magia, mis stars. ¡One, two, three! ¡Wow! 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 ¡Miren mí, mis stars! ¡Oh, my God! ¡Cómo hicimos magia! ¡Wow! Y está todo abierto. ¡Wow! Mis stars son prisiones. ¡A la panzita y la monica! Les voy a enseñar qué es lo que tiene la monica. Vean, tiene esta jerebita que tiene como slime y estrellitas y un rainbow. Y miren como viene una estrellita y un rainbow, como ustedes mis Spies. Miren como este viene el polvo mágico que parece leche y a la vez arena. Este es para que se haga el slime, por eso le digo polvo mágico. Aquí vienen las decoraciones, las estrellitas. Vienen más decoraciones. ¡Qué bonito! Este me gustó mucho. Estos parecen copos de nieve y miren mis stars. ¡Wow! ¡Me encantaron! Siendo que parecen copos de nieve. Y estos son los únicos. Me gustó mucho este igual, este elástico. Están súper bonitos las decoraciones para los slime. Y miren mis stars, esto es muy importante. Miren el plato con ese slime. Y vean como lo tienen que marcar hasta esta línea lleno de agua para que se haga el slime. No me tienen que rebasar porque si no, no se hace el slime. Y aquí viene el algoritmo para moverlo. Está súper bonito, miren. Aquí viene su chupetito. ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡Qué bonito! ¡Es una masa! ¿Verdad que sí dice stars? Y bueno, me quieren enseñar los detalles de la única. Y vamos a ver con el plato con el plato con cuidadosamente porque es frágil esto de la pancita. Y miren como parece un squishy, miren. ¡Pop! 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 Y es azul transparente en su pancita. Y miren, vean. Aquí vienen sus coleguitas de rainbow. Y se han dado cuenta mis stars que me encantan las cosas de rainbow. Bueno, aquí están sus ojitos. Como que de rainbow aquí están. ¡Qué bonito! Aquí vienen estrellitas, rainbows y nubes. Aquí igual le hicimos otro ojito. Igual tiene lo mismo. ¿Sí? Y su cab... ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! Y aquí ya estás. Ahora sí llegó el momento de hacer slime. ¡Woo! Porque creo que ya tenía hambre. Te vamos a preguntar. ¿Ya tienes hambre? A ver, dinos. Sí, ya tengo hambre. Demasiada hambre. Ok, pues bueno, vamos a darle de comer. Ok, la vamos a hacer para allá. Ok. Recuerden que solamente le tenemos que poner hasta donde está la línea, ok. Ahora sí, el polvo mágico. Recuerden que le tenemos que hacer así para que se vaya para abajo y no suceda como... Y empezar a andar con el polvo, ¿verdad? Porque aquí le vamos. Con cuidado, ¿dónde estás? Aquí le vamos a cortar más poquito. Ahí está. Ahí está. Ya, ya se vi el polvo. ¡Woo! ¡Miii! Parece arena. Ya cuando está aquí en el agua, sí parece ya arena. Ok, le vamos a poner toda para que se haga slime. Listo. Y ya después que esté vacía el polvito mágico, le vamos a devolver. Primero le vamos a devolver. Sin tener ninguna decoración. ¡Ay! Se me cayó. Ok, les voy a hacer. ¡Milistar! ¡Ya está listo el slime! ¡Ahora sí les vamos a poner las decoraciones! Ok, y solo le vamos a poner tres. Yo le quiero poner esta. ¡Oh! Toma así. Y estas estrellitas. Estarris. Como ustedes, mis estarris. Ok, vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a ver si así. Toma, todavía más. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Listo, Miss Star Ya quedó esta decoración Vamos a ponerlo Con el slime Oh my god, miren Bueno, voy a poner todos para Si hacemos el siguiente, por favor Miren, oh my god Se ve super cool Wow, Miss Star Me encanta Oh my god No, 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 no Imaginen que eso nunca pasó en esta vez Ok, vamos a ponerlo Ahí está Hola, ¿qué es? Ay Ah, ¿qué es? Este no se ve tanto Ah, ya se ve Es que como es como transparente a la vez Pero no se ve mucho Ahí está ya Es que me gustaron mucho y no quiero ponerla Oh my god Wow, se ve super cool más con este Oh my god, me encantó Oh my god Oh my god Oh my god Suena súper bonito, Miss Star Ay, qué bonito se ve Me encantó Ahora sí vamos a dárselo a comer Al bebé Pero primero vamos a moltearle más Ahí va Ya, ahora vamos a sentirlo a ver cómo se siente Ay Se siente que latinoso Ay no Se siente muy latinoso Se siente muy latinoso Y ya está ¡Uy! ¡Yay! Ay ¡Me le eché mucho, pero bueno! Ja, ja, ja ¡Ay! Un piso, un piso, un piso, un piso... ¿Y? Un piso a la izquierda ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira cómo parece que... ...que como que está haciendo todo el arco por ahí! ¡Ah! Bueno, vamos a echarlo. ¿No? ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Está así, ya se puede! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Oh, miren cómo cae su pasita! ¡Ay, no vomites, bebé! Todavía no vomites. ¡Ay! ¡Ay, bebé! ¡Wow! Vamos a poner hasta que se mire aquí. ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya! ¡Al fin! ¡Ya llegó la mitad! ¡Ay, ya! ¡Al fin! Esto se hizo un pancita súper cool. ¡Ay, bebé! 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 ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Ya casi está todo lleno! ¡Yo creo que! ¡Y con otra! ¡Para que se llene igual su manita! ¡Y con otra más! ¡Y ya! Y hay que darle un poquito porque ya casi sólo queda mucho. Tienes que harán la única ropa ... ¡Ay, bebé! ¡Listo lleno! ¡Ah! ¡Ya estaba ubicando! ¡No! ¡Ponte hacia arriba por favor! ¡Ponte hacia arriba! ¡Ah! ¡Ay! ¡Estoy muy llena! Miren mis hijos, lo que pasa cuando están muy llenas. Miren, miren. Me pican la pancita. Y... ¡Mira la mamita! ¡Está muy bien! ¡Mira la mamita! ¡Mira la mamita! ¡Mira la mamita! ¡Ya mamita todo! Y yo con mamita la pité la pancita. ¡Mira la mamita! ¡Mira la mamita! ¿Cuál es mal? No se siente tan mal. ¡Mira la mamita! ¡Mira la mamita! Es que latinoso Parece gelatina Pero bueno no tanta gelatina Bueno mis stars Ya arreglé todo el desastre Que hizo esta bebé Imagínense Yo estaba aquí En un coqueto En el slime Y bueno pues se me ocurrió Ponerlo aquí enfrente de mi vestido Y solo la hago así Y vomita todo mi vestido Imagínense mis stars Y bueno Que saben como son los bebés Que las podemos hacer Y bueno mis stars En el instructivo Venía otro polvito Para hacer el slime Y venían las Pegatinas de NASA Igual me gusta mucho El color morado Pero más El color morado El otro está en el romero Y bueno mis stars Tengo mucho sueño Me voy a dormir Y claro bebé A ver Te vamos a dar Su chupis Chupisito Para Y bueno Más Y bueno mis stars Espero que se hayan divertido mucho en este video con la bebé como yo me divertí y bueno mis stars saben que los quiero muchísimo y les mando muchos besitos muchos abrazos y nos vemos en el próximo video adiós Chau